Festejo del Día Internacional de la Cooperación. Bueno, vemos realmente un clima hermoso de juegos, de trabajo compartido. Tenemos aquí a representantes de las distintas patas que participan en esta organización. Por un lado la Cooperativa de Energía Eléctrica, a través de su equipo de educación cooperativa, consejeros, docentes de cooperativismo. Por otro lado, la Vicedirectora a nivel medio, el Dalmacio Vélez Sárfiel. Y por otro lado, en representación aquí, Adriana Riggeri, del nivel primario del Dalmacio Vélez Sárfiel. Bueno, realmente me gustaría tener una apreciación de cómo han vivido esta jornada ustedes, Adriana. Hola, buenos días. Bueno, la jornada los chicos la esperan con mucho entusiasmo. Debido a que el Día de la Cooperativa, del cooperativismo, los chicos ya están de vacaciones. Bueno, por eso se adelanta y se hace en el día de hoy. Los chicos acá, a través de los juegos, ponen de manifiesto todos los principios que fueron aprendiendo durante el año con la señorita Analia, que es la que da cooperativismo a nuestra escuela. Así que ellos felices y cumpliendo con lo que aprendieron durante todo el año. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Mónica, participando también la cooperativa de nivel medio de la Escuela Dalmacio Vélez Sárfiel y trabajando en conjunto con la cooperativa de PAM de nivel primario. Me imagino que esto será un proyecto importante dentro de la escuela. Sí, la cooperativa escolar es un proyecto muy importante en la escuela. Tiene una trayectoria de más de 20 años. Es una actividad muy organizada que llevan adelante los chicos de cuarto, de quinto, de sexto año. Y bueno, trabajaron en conjunto con la gente de nivel primario, con la gente de la cooperativa para hacer el cierre con este evento, el festejo del Día Internacional de las Cooperativas. Bueno, bueno, Mónica, muchas gracias por estar presente. Le vamos a preguntar aquí a Coca Vieto, que viene en representación de la cooperativa de energía eléctrica. Bueno, Coca, un festejo más de este día y viendo la participación de los chicos, ustedes también apostando a esto de la educación cooperativa, ¿no? Exactamente, siempre apoyando a las maestras de educación cooperativa y compartiendo esta jornada muy linda que aquí la docente de educación cooperativa les va a poder explicar cómo se organizó, que también participaron los chicos del nivel medio. Y bueno, una jornada hermosa. Bien, muchas gracias. Bueno, Analia, con Analia estuvimos en la previa, realmente trabajando en conjunto. Y porque, bueno, yo a través de la cooperativa de nivel medio y vos como docente de educación cooperativa que viviste hoy, estás viviendo, porque todavía falta la segunda parte de la tarde. Bueno, contame cómo se dio todo, cómo se presentaron y cuál fue la propuesta para este año. Bueno, hola, Ana, la verdad que un placer trabajar juntos y con los chicos que participan en la cooperativa. Eso emociona, sinceramente, verlos trabajar con tanto compromiso, tanta responsabilidad. Nos llena el alma, sabemos que hay futuro realmente en el cooperativismo. Creo que vamos por buen camino. Y bueno, este proyecto ya ustedes lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo también con los chicos, igual que el primario. Decía Mónica, recién 20 años. Son 20 de este año, cumplimos 20 años. 20 años, totalmente. Entonces, esta fiesta, bueno, siempre se organizó. Los chicos allá hace un tiempo que el secundario quiere organizarle a los más pequeños. Y de esta manera es como se llevó adelante las actividades, los juegos. Sinceramente, una actividad en conjunto y donde se pueden ver reflejados los principios y valores cooperativos que están latentes en cada oportunidad. Pero qué bueno que aquí se pongan de manifiesto, ¿no? Uno ve que realmente los chicos aprenden cooperativismo. Sí, en uno de los juegos, en dos en realidad están los valores y principios cooperativos, en lo que ellos debían ponerlos y armarlos. Y supieron hacerlo y pudieron hacerlo. Entonces, bueno, también a través del juego, ¿no es cierto?, la parte de aprendizaje. El aprendizaje y como vos decías, el trabajo conjunto. ¿Cómo se integran los chicos del nivel medio con los chicos del nivel primario? Sí, a la vez también, los del nivel medio con diferentes grados, años, perdón, y los del nivel primario con diferentes grados. O sea, esa integración es que hace que ellos tengan una conexión en la que uno, al observarlos, puede darse cuenta de que estamos por buen camino, como te decía, Ana. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, gracias a vos. Ya nos van a contar los chicos bien el detalle de los juegos. ¿A qué jugaron? A ver cómo la pasaron. ¿Cómo la pasaron? Gracias, Ana. Gracias a vos, Ana. Bueno, nosotros somos alumnos del Colegio de Almacia de Belés Arfiel. Somos de la Especialidad Ciencias Sociales y Humanidades. Y conformamos parte de la cooperativa escolar Juntos por Más. Y algunos asociados voluntarios que hoy quisieron venir a participar. Nosotros organizamos este evento con juegos cooperativos por el Día del Cooperativismo. Nos dividimos en colores y en formas, círculo y triángulo. Y bueno, ahora estamos acá en el gimnasio terminando el turno de la mañana y terminamos todos los juegos que nos tocaron. Comenzamos con algunos juegos como pasar el aro, como caminar sobre una soga, juegos sobre frases cooperativas, que eso es lo que tratamos de hacer, desarrollar el cooperativismo, con chicos de la primaria de nuestro colegio, de cuarto, quinto y sexto grado. Y finalizamos poniendo música y bailando Zumba y algunos temas que, bueno, Celes se encargó de eso, que ella es la que es bailarina acá. Bueno, la experiencia muy linda y los chicos se portaron muy bien. Por suerte participaron todos, digamos. Son unos chicos que participan, cooperan, digamos, muy lindo. Bueno, las canciones que ponía, digamos, de Zumba se prendían, ellos subían, todo. No, sinceramente fue una hermosa experiencia trabajar con los chicos del primario. Muy lindo, sí. Bueno, yo participo de la cooperativa porque en sí me gusta mucho ayudar, digamos. Es un lugar muy lindo que integran personas, digamos, se integran las personas, un lugar donde puedes dar muchas oportunidades, digamos, en sí te vas socializando más con las personas. Y los foros, las charlas y todo eso que vamos, te vas dando cuenta cómo participar más en la sociedad, cómo integrar a las personas y todos, cómo crecer como personas en sí. Y estar en una cooperativa te ayuda mucho a crecer. Que nosotros estamos así vestidas, yo estoy toda de amarilla y Celeste está toda de celeste y las chicas tienen cosas lilas, rojas, azules, porque nosotros fuimos guías de los grupos. Entonces, por ejemplo, este es un peluchito que los chicos tenían que seguirme a mí, los del círculo amarillo, para venir siempre conmigo. Yo era como su seño durante hoy a la mañana para que ellos realicen las actividades. Yo entré por primera vez a la cooperativa cuando estaba en la primaria del colegio, entré en cuarto año, en cuarto grado, sí, perdón, y ahora entré en cuarto año también en el secundario y hace tres años que ya estoy. Participo de la cooperativa porque es un lugar donde primero aprendés cosas nuevas de otras personas, aprendés la convivencia, aprendés a compartir. Y además porque me gusta, me gusta estar con, yo elegí las especialidades sociales porque justamente estoy llena de personas, me gusta estar con las personas, pasar tiempo con ellas y aprender mutuamente. Además, creo, como dijo Celia, que es un lugar de oportunidades, tenemos un montón de oportunidades en la cooperativa, participamos de charlas, de foros, de actividades, lugares donde tenemos oportunidad de mostrarnos y a la vez de conocer a esa gente para que ellos nos muestren sus aptitudes, digamos. Así que por eso. Bueno, yo me llevo como experiencia, rescato lo que aprendí de los chicos, cómo ellos pueden desarrollar los valores cooperativos, pueden desarrollar la unión, pueden compartir, pueden integrarse y amarse. Eso es lo que rescaté y lo que me llevo, que me dijeron nosotros nos vamos a amar aunque no nos conozcamos, nos vamos a entender y nos vamos a apoyar. Y es lo que más valoro de ellos y las ganas de jugar y de aprender. Yo la pasé de maravilla con los chicos y con cada grupo con los que nos cruzamos, la pasé de maravilla, me re divertí y aprendí un montón. Me tocó ser guía, como digamos seño de un grupo de chicos y con ellos yo los iba guiando a cada juego y también me incluía en los juegos para jugar con ellos. Bueno, a mí me tocó estar como ayudante en el juego de pasar los aros, en donde los chicos se tenían que agarrar las manos en forma de ronda y se tenían que pasar el aro sin poder usar otra parte del cuerpo que no sean las piernas y el tórax, digamos. Primero que todo, me siento una persona súper cooperativista, me encanta conocer personas nuevas y aprender de ellas. Siento que los más chicos son los que más nos enseñan porque nosotros aprendemos a medida que pasa el tiempo y que ellos puedan integrarse con nosotros y querernos a nosotros sin conocerlos. Me parece uno de los valores más importantes que tiene la cooperativa que es unir nuevas personas. Me llevo una experiencia increíble, nuevos amiguitos más chiquitos y, no sé, un aprendizaje inmenso de cómo los chicos pueden integrarse tan rápido y afrontar sus diferencias y similitudes para poder jugar, digamos. Vamos a arrancarlo con altura. El demó lo canto con hondura, dicen una estrella, una figura, de esta hora aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiás noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiás noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el panamera. Pongo palmas sobre la guantanamera. Llevo camarones la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiada noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y dejo de pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiada noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y dejo de pa' la sepultura Coaltura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo siles tuve que comprar un trago Porque la tenías con C Y desde acá que rico se ve No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Flores azules y quilates Y si me tiras que me maten Flores azules y quilates Y si me tiras que me maten Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiada noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y dejo de pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Siempre dura dura Demasiada noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Ajá Y de joven pa' la sepultura Coaltura Pa' que quede lo que yo hago dura Pa' que quede lo que yo hago dura Lo que yo hago dura Todo lo que empiezo termina Yo contigo Yo contigo ¿Qué voy a hacer? Yo contigo ¿Qué voy a hacer? Cuando tengo tu vitamina Y una dosis se siente bien Recorriendo toda mi piel Y aunque yo no quiera alejarme Solo tú me sabes encender Yo solo quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me vive y ya quiero volver Quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me vive y ya quiero volver Solo quiero volver Solo quiero volver Que la vida no me vive y ya quiero volver Solo quiero volver Solo quiero volver Solo quiero volver Yatra, yatra Aunque pase el tiempo yo te espero Sabes que este amor no es pasajero Si no estás conmigo yo me muero Porque te juro que te quiero Baby no te vayas Dini no te vayas Quédate conmigo aquí bailando en esta plaga Y cuando te beses yo entero el cuerpo Pintaré un oasis en tu desierto Que este verano dure eternamente Que no me vaya nunca de tu mente De Buenos Aires hasta Cartagena Te amaré completamente Yo solo quiero volver Que quiere volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Todavía no me vive y ya quiero volver Quiero volver Que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer No, no Todavía no me vive y ya quiero volver ¡Vengan todos para acá! ¡Vengan todos para acá! Hace un largo tiempo te noto distinto, así ya bastante. ¡Vengan todos para acá! 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 ¡Vengan todos para acá!